Elon Musk comunicó que contrató a una directora general para Twitter, no reveló su nombre y declaró que empieza a trabajar en seis semanas. El multimillonario explicó que él pasará a ser presidente ejecutivo y director de tecnología. Desde que compró Twitter, Musk ha insistido en que no quiere ser el director general de ninguna empresa. Luego de que usuarios de Twitter le pidieran renunciar en una encuesta creada por él mismo, Musk tuiteó en diciembre. Dimitiré como director en cuanto encuentre a alguien lo bastante insensato como para aceptar el puesto.